La Fiesta de Autores y Compositores de Colombia 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 La Fiesta de Autores y Postales de Colombia La Fiesta de Autores y Compositores de Colombia de mi hijo César y bueno pica el bicho de la música mi primera cantante y pues empecé a escribir mis primeras canciones mi primera canción Gali Galeano hace muchos años el productor de la canción quien llamó Gali Galeano fue Carlos Fainte yo estoy casado con una hermana de Galeano a los cuñados de Roma que nos somos muchos hermanos estuve con él hace mucho tiempo con el músico estuve con el presentante y siempre hemos estado vinculados en muchas cosas Galeano, yo siempre he escuchado Galeano es un tipo que siempre acude a uno para sus cosas para sus producciones y sus cosas y siempre por el mundo gracias a Dios tienen que dar la opinión de uno para muchísimos temas y bueno también he hecho una carrera como productor produjo a algunos artistas del panorama nacional como Emiliano Zulejo estuvimos nominados al grámico Emiliano y bueno ser guitarrista por lo menos delante de Carlos es muy difícil yo no sé decir que es guitarrista pero digamos yo no me atrevo a coger yo no me atrevo a coger la guitarra delante de Carlos no, pero si las canciones las hago con base en la guitarra soy un guitarrista aficionado por ahí de vez en cuando en grabación hago mi mochito pero con mucha edición bueno estamos hoy celebrando la fiesta de los autores y compositores colombianos maestro bueno ambos pero venga maestro Jesús que es ser un autor un compositor usted como se inspira como crea una obra musical bueno que es ser un autor es un privilegio es un privilegio porque eso es algo o sea en sí ser músico ser autor ser compositor es un privilegio maño porque tú sabes que no todo el mundo viene con la capacidad de siquiera de escribir una melodía o decir algo y yo creo que somos seres excepcionales desde ese punto de vista y yo soy un agradecido de la vida porque bueno Carlos que le ha pasado ha tenido muchos éxitos puede decir y tú como músico también lo puedes sentir lo que se siente de uno estar en algún sitio y que suene una canción en la cual uno ha colaborado bien sea como productor como porista como músico como autor y compositor y uno está ahí calladito en un rincón pierdo a la gente disfrutar de algo que tú ayudaste a crear eso es eso es un privilegio que tenemos muy poco en la vida muy bien ahí vamos ahí por adentro maestro Carlos cuéntanos pues lo conocemos aquí en Bogotá como guitarrista por los años 80 o inclusive en un video que yo subí en mi canal sale tocando ahí con cuéntanos si en esa época cómo fue ya usted pero la interpretación suya ha sido más guitarra eléctrica no tanto ajuste la electrica fíjate fíjate que en ese entonces en el catalogado de la guitarra que yo estaba con su que era la maestra de Patas Cancilla la otra tres que le damos al que todo le damos a pararnos con la autista a su manera con su con su régimen pero pienso que tarde a dedicarle ese reciente que bueno que sacó de su por el músico de la patriada de la de la y es que no aportamos con la autista que es un legado que tiene que bueno entonces en ese sentido por lo tanto de la editorial de la televisión por mucho tiempo agradezco a la democracia y ya cuando me excuyo de la de la de la y recordemos el título como se llama me 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 como productor y empezamos a hacer lo que hicimos, y el padre nos pagaba por ahí empezamos a hacer lo que hicimos, y yo decía, hermano, ¿ya tú estás haciendo los temas? ¿No recuerdo? En un momento u otro, la bondad de la Gabriela, 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 y me dijo, volviste el arreglo de la secuencia de la gente, y esa es la secuencia, todo el mundo como loco, cálido, las cosas que no lo sabíamos. Bueno, este es el tema que, cuando hay que cerrar la producción, cancela el pasaje, que tiene que tener una vecindad a México. Eso pasa con muchos temas. Quiero notar algo, Manuel. Bueno, el frío de ausencia en balada, que también participó Carlos López, es del padre de Galito, Fernando Galeado Hernández. No, soy el padre de Galito, pero el éxito más grande de Galito en el mundo, con todo el respeto, no es mérito, es la cita, la cita tiene más de 160 millones de reproducción en el mundo, y el arreglista de la cita con Carlos López. Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó, yo le tengo mucho acuerdo a los temas que fue aquí, la cita tampoco yo. Ah, veamos. Nosotros estábamos haciendo la producción de Sánchez. ¿Es una chiva? Estábamos haciendo la producción de Sánchez. Ya los demás estaban. Recuerdo bien que Sánchez estábamos pintando ya detalles un domingo, y en el momento ya estaba el casete. Sí. Estábamos chicois y sí. Entonces me dice, A ver, ¿cómo estás? Jalín, ¿no sé un tema? No, 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 no. Bueno, aquí hicimos y llamó México, fue una amiga, un goñiche porque ya que se ha todos asesoraba... ¿Cómo la quieren por todo el estreno? Era un éxito tremendo, perfecto, porque a Gali se fue muy importante después de a guanapar con el rol, porque ha dicho de todo, y de todo el acero, y de todo el acero, y de todo el acero... Entonces Gali, de aquí no conocíamos todavía con el que está allá, y de Resalz, entonces iban a reforzar nuestra producción. Yo le digo, bueno, Galea, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, que esa noche nosotros ya viajábamos en el avión, o sea, que no está popular, o sea, en el otro momento, pero más o menos de la regla, llegamos a Medellín y nos enseñamos con el Caneo. Ah, Caneo, ahí estaba Diego Galés, acá abajo, en Red, acá abajo también en el Bajo, en el Bajo, en el Bajo, en el Bajo, en el Bajo. Y ahí quedó, y después ya Galea lo grabó, ya aproximadamente descubrió, y pasó, 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 que eso es lo que hice de Jesús, por cierto. A nivel internacional, no recuerdo, pero esto es lo más loco. ¿Qué es lo que estamos en? Bueno, en Miami, de Europa. Me bebí, tú recuerdas, un balsa, una chera que dice, y me bebí todo, y la cita es, una salsa que dice, a 600, pasas, no, a 600, late, en un lateo, y apaga la luz un instante. ¿Eso todavía suena? Es un clásico. En Italia, en Alemania, en Francia. Pero a la vez no lo conocemos en Colombia como salsero, sino más como música ranchera, ¿sí? Sí, sí. Sin embargo ha sido un artista polifacético. Sí, ha hecho esto todavía, también. Sí, todavía. Viene, viene, te lanzo una privicia, te lanzo una privicia. En los próximos días, viene una versión ranchera de la cita, a dúo con, ¿quién se unirá el partner de Carlos Francis? Bueno, muy bien, ya haremos un programa con Gali y Galeano más adelante sin poema. Bueno, sigamos. Maestro Carlos, ¿estamos aquí o no? No sé. Pero déjame cerrarme. Yo pasé de estar jugando la guitarra con Jai, allá acompañando a Raúl Santi, y a Jack Lee, que se ha entrado a hacer guitarra ilustrita, y de aquí. Entonces, ya en ese momento ya comenzaron a salir la escuelta, con los que duelan, la línea eléctrica, pues, pasé como a un segundo plano en eso, pipen, y ya me metí más que a ti, pero pues yo combino las dos cosas. Ese video muy lindo, se hizo el papelaje muy bello en principio. Me hicieron a José Barros, me acuerdo, ¿me hagas? tenemos una banda de Jorge Guarín, ahí estaba el director de Juan Luis Lugo, Delgado, sí. Yo lo apoyé en el tema de la... Yo lo apoyé en el tema de la... Yo lo apoyé en el tema de la... Bueno, entonces a usted lo conocimos, ahí con su señor vendiendo música, en un almacén, perdón, de música, etcétera, séptima, muy allegado a los libros en esa época, hace 10, 15 años atrás. Todos los pianos, todos los devoradores. Sí, 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 los libros y todas esas cosas. Bueno, ¿estás chulis? Sí, oiga, 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 digamos. ¿Usted también acompañó a la banca de oro? Sí, claro, claro. Bueno, con la banca yo creo que fue la primera realmente artistista de mi hija, de mi hija, de 13 años. Sí, la mayoría de color. Y ya que... El Inuita Vargas. Yo empecé a mi niña, a los 8, 9 años. Y llevó a Inuita Vargas a Cuba y yo me decía, hablo de ella y me llamaron acompañando. Y la acompañé una noche ahí en este lugar, ahí en este lugar. Estuvo... ¿Qué más? Pero mejor dejaron y me llamaron así como conmigo. Yo fui un poco maldito. ¿Y dónde lo vio con ella? Ya, ya más adelante, ya yo aquí de radio, acá en Bogotá, eh, hubo la oportunidad que me llamaron para algunos shows, incluso que iba a ser director musical de él. Y me llamaron... Gabriel Rondón, el finador, 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 el finador. Una persona a la que le debo mucho, 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 mucho. Un gran amigo y gran músico. Mucho, mucho. Lo tengo de ahí. Y con Ariel Ruiz. Él era el director musical de ella, pero él me gustaba de la música. Pero él era el jazzista, sincero. ¿Qué? Lo que me dio la cosa como muy... Y me mandó... Mira, yo no quiero... No, me venía a la música. Me venía a la música y cuadras y... Al fin o me acuerdo a la música. Al fin pasó. Y... 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 Al que le debemos todos los músicos. Mucho. Mucho. Yo creo que los músicos son los igual que los mando de las cosas. Y... 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 Antes de eso, Yo creo que era oscuridad. Fernando Velásquez, en Colombia, el piano y arreglos. Tienes Estados Unidos, todavía. Pero excelente música... Excelente. Y.... Ah... Sí o sí... Y... Entonces, pues, lo de la desta pasó que después de muchos horas, se han regalado. Y... Pudimos la oportunidad. Y yo de 이번에 creo que están los últimosculos. ¿Los francos son de Cuba? 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 En esa época, entre todas las muertas, la iglesia espiritual y el hombre renunció a todo en pleno éxito. Es una cosa respetable. Que estos artistas reconozcan. Yo la acompañé. Y bueno, ahí Pedro me grabó, me grabó Gali, me empezaron a grabar otros artistas. Después pasé a Discos FM. Después ya empezó, empezó de pronto de, casi que de rebote de una etapa como productor. Porque Marco F, E.U.C. Que en paz descanse. El gran director artístico y ayer de Sony y del disco Bell, me dio mi primera oportunidad como productor musical. Porque él decía, tú tienes una idea que sería bueno que se empezaran a aflamar en los discos. Le agradezco a Marco. Entonces, incluso hicimos una unión con Carlos Franco en esa época. Y producimos varias producciones para Discos FM. Para Discos BMG. BMG. Y bueno, después vino una etapa también como manager. Porque Gali Galeano decía que yo también tenía alguna sabiduría en eso de ser manager. Entonces, como que, como que me agarraban para una cosa y para otra. ¿Van en familia ahí? Sí. Y veo, pero, todo alrededor de la música. Nosotros hemos sido sumosivos para la música. Cada uno es sumo. Ese apellido Vides. Díganme, bueno, estamos en la fiesta de Psycho, tranquilo. No ha pasado nada. Eso fue una explosión. Y así, no ha pasado nada. Hasta la W. Que se me suena, daba sin tensión con Psycho, pero aquí lo veo. En fin. Entonces, esta familia Vides, Choperena, viene de la señora Livia Vides de Basalta. ¿Usted tiene una familia? Claro, es de la misma familia. Livia Vides de Basalta, de Orieta Marameja. Es la misma gente del banco. Mi familia viene de esa cuenca del río. Mi papá era primo hermano de Livia Vides. Mi papá, su padre, se fue hacia las aguas de Ibirico. Y para aclararle al público, quien fue Livia Vides de Basalta, es una gran cantadora. Una gran cantadora y bailarina. Original, es la madre de Totó. Y con todo el respeto que tiene Totó, pero el mundo se perdió. El gran cantante original de esa música que era Livia. Porque incluso a los 70, 80 años, tú la veías, la oías cantando. Y decías, es increíble como esta mujer, como el mundo se perdió en esa mujer. Pero bueno, a veces pasa eso de que esos grandes maluartes que están a la orilla de los ríos y en el campo, mueren a veces sin tener la oportunidad de ir al disco o de que los grandes medios. Pero es la misma familia. Muy bien, muy bien. Estos días estuve en Chia donde la hija y me contó toda la historia de Aminta. Bueno, Aminta. Sí, pasemos a otra fase ya para finalizar y agradeciéndole a ustedes sobre eso. Vamos a hacer un poquito de pedagogía. Estamos celebrando la fiesta de los autores y compositores aquí cerca del municipio de La Calera. Un día lluvioso, perdón. Maestros, cuéntenos. Hablemos ahora del SAICO de la Sociedad de Autores y Compositores. ¿Qué se necesita una persona que nos vea aquí, que quiere ingresar a ser socio de SAICO? ¿Qué se necesita? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe registrar sus obras? ¿Cuántas? Cuéntenos así a manera de resumen de la sociedad, si está funcionando bien. Cuéntenos, cuéntenos que SAICO. Bueno, yo en este momento soy miembro suplente del consejo directivo de SAICO y soy delegado por como tal. ¿Qué le digo a la gente? Miren, la inscripción en SAICO es gratuita. Lo puedes hacer en la página de internet. Se necesita una cosa muy sencilla. Con una sola canción. ¿A una obra? Una obra. Usted simplemente hace un guión musical. Sí. Un guión es una partitura y se hace la línea melódica. La línea melódica de la voz. Sí. Exacto. ¿Qué más? La letra. El texto. La temática. El texto. ¿En Word? En Word y el guión aparte. Pero previamente a eso, la obra debe ser registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Doctora. Ok. Que también es gratuito y se puede hacer por internet. Con una obra, el socio entra como socio administrado. ¿Socio administrado? ¿Administrado? 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 ¿Con una obra? ¿Con una obra? Eso, socio administrado es una categoría que se hace para que el autor, si su canción está haciendo éxito, SAICO le pueda recaudar su dinero y no se pierda. Él todavía no es socio activo de SAICO, no tiene derecho a voz ni a voto en la asamblea. ¿Socio activo y socio administrado? Es correcto. Son dos categorías. Entonces, el administrado simplemente, cualquier compositor puede tener una sola canción que es éxito, digamos, por Carlos Pibre o por cualquiera, y su recaudo se puede perder si no pertenece a una sociedad. Entonces, con una sola canción ya está registrada, ya SAICO le paga sus derechos por difusión. Entonces, para ser socio activo ya se necesitan 20 canciones. Ah, venga, eso está claro. Sí. Para que una persona que no quiera ser socio activo, es decir, algo como titular. Titular, sí, con derecho a voz y voto. Tiene que tener 20 obras registradas y grabadas. Y grabadas y que las obras generen un salario mínimo legal al año. Espere, espere, otra vez. Que las obras generen un salario, ¿qué quiere decir eso? Un salario mínimo, lo que esté estipulado, el salario mínimo, que es lo que se gana un trabajador mensual. Eso al año, al año. Anualmente, o sea, por difusiones o por sonadas. Por difusión sonada o por lo que sea, ejecución en vivo, lo que sea. Si genera un salario mínimo al año con sus obras, le da la categoría de activo. Y la categoría de activo tiene unas cosas. Tienes auxilios por calamidad doméstica. Tienes auxilios funerarios para ti, tu núcleo familiar. Tienes préstamos sin ningún interés. Tienes tus regalías, que también... Y tienes una cosa muy importante. La seguridad social la pagas ahí. Bueno, para resumir. Entonces, una persona, cualquier colombiano que sea autórico, opositorio, y tenga más de 20 obras, o 20, o 20, y durante el año, o sea, durante un año, sus obras generen en recaudo, ¿está sí? Sí. Un salario mínimo que en Colombia aproximadamente son muchos... Bueno, no sé, pongámosle 800, 900, sí. O más, 800, o más. En ese momento, ya Saico lo considera como socio activo. Derecho a voz y voto en las asambleas, a elegir y ser elegido como miembro de cualquiera de los... Y ahora, un socio o una persona que tenga una, o dos, o tres, o más obras, o menos de 20, que son socios adherentes. Primero, administrados. 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 Pero en la medida que, cuando tú tienes una obra, una obra, pero genera el salario mínimo, pero es una sola, o dos, o tres, te convierte en socio adherente. Esos socios ya tienen un poco más de categoría. ¿Entiendes? Hay tres categorías. ¿Cuáles son? El administrado, que no se considera socio, sino que es una persona que le dio a Saico su administración. Ah, ok. Ya. Ya. Y los socios sí son dos categorías. El activo. Sí. Que tiene las 20 y produce ese dinero más. Entonces ya tiene derecho a todas las prerrogativas esas que te dije, a todos esos beneficios. Sí. Y el otro se llama adherente, ¿qué es? Adherente. Adherente. Que no tiene las 20 obras. Sí. Pero sus canciones están generando. Ajá. Vean eso. Y de pronto no está generando el salario mínimo. Ok. Pero está generando ya un dinero. Entonces ese socio tiene ciertas atribuciones, como por ejemplo, Saico tiene una cuota de compensación trimestralmente, equivalente a la tercera parte de un salario mínimo. ¿Generes o no generes? ¿Generes o no generes? ¿Generes o no generes? Te llegan esos 300, 400.000. Un cariñito, como decimos. Un cariñito para todo el mundo por igual. ¿Generes o no generes? Bueno, muy bien. Estamos haciendo pedagogía y gracias por tu información, porque a mí y a todos los músicos nos interesa a ellos. Y gracias a usted, porque los conciertos, porque ustedes son muy cercanos a Saico. Pues yo también, pero ellos son más cercanos. Gracias. Gracias.